De a poco seguramente ha ido conociendo el fútbol de Guatemala y que Cobán haya venido a ganarle, para sacarle tres puntos a Comunicaciones, pues enciende las alarmas, Fede. Sí, sin duda, sin duda. El objetivo nuestro era sumar a tres el primer partido. Bueno, no se pudo dar, al final se terminaron llevando ellos los tres puntos y bueno, triste por eso, pero con más ganas de trabajar y más ganas de sacar esto adelante. ¿Cómo se asume ese momento del cambio en el que sale Fede y la afición comienza a hacer sus expresiones respectivas? No, nada, tranquilo, es largo y nada, ellos tienen sus por qué, ¿no? Entonces, bueno, es un jugador muy querido y bueno, la verdad que nada, hay que seguir trabajando y darle para adelante. Fede, ¿también se está consciente de la necesidad o de eso que la gente pide a gritos, que ya es que Comunicaciones vuelva a obtener un título? Sí, sin duda. La verdad que ese es el objetivo de todo el equipo, ¿no? Sin duda que vamos a trabajar para eso, dejar el alma dentro del campo de juego para que al final de temporada nos consagremos nosotros. Y bueno, esto es largo, como te dije, hay que seguir trabajando día a día para poder sacar la mayor cantidad de puntos y a fin de temporada llegar a los puertos finales. ¿Algunas correcciones que crees que se deben de hacer para los próximos fines de semana antes de Huastacoy? Sí, muchas, ¿no? Creo que esto recién empieza, aquí conociéndose más individualmente cada uno de los compañeros y bueno, trabajar con más ganas, con más actitud, más ganas, el día a día y bueno, fin de semana tratar de mostrar lo que es el entreno. En lo personal, ¿cómo catalogas tu actuación en el primer partido ante los principios de ciencias? No, bien, yo que sé, tranquilo, la verdad que hay que ir de a poco y bueno, esperemos ir mejorando cada día un poco más. Fede, ¿qué decirle a la afición que le decía? Exige mucho de comunicaciones y máxime de los elementos que llegan del extranjero a reforzar al equipo. Sí, sin duda, siempre se exige, ¿no? Y bueno, esto es día a día, trabajo, trabajo y bueno, esperemos ir acostumbrando al fútbol de acá que es complicado, que no parezca, pero bueno, esperemos que día a día va a ir mejorando para poder aportarle más al equipo y más al grupo.